El actor Matthew Perry, de 49 años, ha roto finalmente su silencio acerca de la sorprendente operación de urgencia a la que tuvo que someterse el pasado mes de agosto como consecuencia de Una desafortunada y peligrosa perforación intestinal, una noticia que solo fue confirmada por su representante ante la insistencia de ciertos sectores de la prensa estadounidense que ya habían oído rumores al respecto Sin embargo, lejos de entrar en detalles sobre su estado de salud o las circunstancias que podrían explicar su repentino paso por el quirófano El que fuera protagonista de la exitosa serie Frient se ha limitado a revelar, a través de su cuenta de Twitter, que lleva tres meses de ingreso hospitalario Aunque del mensaje que publicó ayer viernes también se deduce que su pronóstico parece mucho más alentador que en semanas anteriores Tres meses en una cama de hospital Hecho, ha escrito el intérprete estadounidense, quien sigue sin especificar en qué centro médico de Los Ángeles se halla actualmente, en su perfil de la red social La discreción mostrada por el artista ante el último episodio de su larga trayectoria de contratiempos médicos Matthew Perry lleva años luchando contra una fuerte adicción al alcohol y a las drogas que le llevó a pasar por rehabilitación en varias ocasiones Y que podría estar relacionada con sus problemas gastrointestinales encaja a la perfección en la política informativa que ha venido manteniendo desde que se hiciera pública su condición Y su portavoz pidiera a los medios que respetaran de forma escrupulosa su intimidad durante el proceso de recuperación Matthew se sometió recientemente a una operación en un hospital de Los Ángeles para reparar una perforación intestinal Se siente muy agradecido por las muestras de cariño, y apoyo al tiempo que pide a los medios que sigan respetando su privacidad mientras termina de curarse Reza el comunicado con el que se dio a conocer oficialmente la noticia Más en MSN protagonistas de Friends, antes y ahora diapositiva 1 de 31 Personaje, Joey Triviani, 236 episodios Anterior siguiente pantalla completa 1 de 31 Y Taylor barra NDC barra MQ Fotobank Viajet y Imigis No Angala y Matt Leblan, 1994, 2017 Personaje, Joey Triviani, 236 episodios Y Taylor barra NDC barra MQ Fotobank Viajet y Imigis Jason Laveris barra Film Magic Lisa Kudrow, 1994, 2017 Personaje, Joey Buffy, 236 episodios Y Taylor barra NDC barra MQ Fotobank Viajet y Imigis Y Taylor barra NDC barra MQ Fotobank Viajet y Imigis Y Taylor barra NDC barra MQ Fotobank Viajet y Imigis Y Taylor barra NDC barra MQ Cocobobank Viajet y Imigis Sub medojo係 y Taylor barra NBC barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, Jack Ravitz barra Film Magic David Swimmer, 1994, 2017, personaje, Ross Geller, 236 episodios, 731 diapositivas, copyright NBC barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, Anson y Harvey Jane Michael Tyler, 2004, 2015, personaje, Gunther, 160 episodios, 831 diapositivas, copyright Joseph del Valle barra NBC barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, Samansa Trauben barra Film Magic Eliocult, 1994, 2017, personaje, Jack Geller, 20 episodios, 931 diapositivas, copyright ABC Photo Archives, Red Cover, Barcroft Images, Barcroft Media Viajete y Miggis, Maggie Wheeler, 1994, 2016, personaje, Janice Osenstein, 19 episodios, 1031 diapositivas, copyright Alice S. Hall barra NBC barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, Lester Coven barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, 1994, 2014, personaje, Judy Geller, 19 episodios, 1131 diapositivas, copyright Poldering Quater barra NBC barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, Randy Robside barra Guirey Majehanes y Bet, 1995, 2015, personaje, Carol Wigic, 15 episodios, 1231 diapositivas, copyright Poldering Quater barra NBC barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, Rocking Jessica H., 1995, 2017, personaje, Susan Bunk, 2 episodios, 1331 diapositivas, copyright Poldering Quater barra NBC barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, Robert Kamau barra GC y Miggis, Giovanni Ribisi, 1998, 2017, personaje, Frank Buffay Jr., 9 episodios, 1431 diapositivas, copyright Poldering Quater barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, 9 episodios, 1431 diapositivas, copyright Poldering Quater barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, 1431 diapositivas, copyright Poldering Quater barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, 1431 diapositivas, copyright Poldering Quater barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, 1931 diapositivas, copyright Poldering Quater barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, 1931 diapositivas, copyright Poldering Quater barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, 1931 diapositivas, copyright Poldering Quater barra MQ Fotobank Viajete y Miggis, Diapositivas Copyright MPU Fotobank, Julian Parker barra UG Press via GTI MIGI San Afaris, 2004, 2017, personaje, Erika, 5 episodios, 22, 31, Diapositivas Copyright GTI MIGI, Mark Metcalfe y MacPherson, 1999, 2016, personaje, Janiele Croix, 5 episodios, 23, 31, Diapositivas Copyright MPU Fotobank, Copyright NBC barra MPU Fotobank via GTI MIGI, Kevin Maur barra GTI MIGI, Ron Leibman, 1996, 2016, personaje, Doctor, Leonard Green, 4 episodios, 24, 31, Diapositivas Copyright Anifel barra MPU Fotobank, Robin Marchant barra GTI MIGI, Mark Metcalfe y MacPherson, 2002, 2017, personaje, Sandra Green, 3 episodios, 25, 31, Diapositivas Copyright ABC Photo Archives barra ABC Via GTI MIGI, Hollywood Toy U barra Star Max barra GTI MIGI, Adam Goldberg, 1996, 2017, personaje, Eddie Menueck, 3 episodios, 26, 31, Diapositivas Copyright NBC barra MPU Fotobank via GTI MIGI, Bruce Glicas barra Bruce Glicas barra Film Magic, Christine Taylor, 1997, 2017, Personaje, Bonnie, 3 episodios, 27, 31, Diapositivas Copyright MPU Fotobank, Media Punk barra Rex barra Sutterstock, Dermot Mulroney, 2003, 2017, Personaje, Gaby Mitchell, 3 episodios, 28, 31, Diapositivas Copyright MPU Fotobank via GTI MIGI, 1994, 2017, Personaje, Steve, 2 episodios, 29, 31, Diapositivas Copyright MPU Fotobank via GTI MIGI, la Disney via GTI MIGI, RISU WIDERSPON, 2000, 2017, Personaje, Jill Green, 2 episodios, 30, 31, Diapositivas Copyright MPU Fotobank, Rodine Kenrod barra Film Magic, Christina Plegate, 2002, 2017, Personaje, Amy Green, 2 episodios, 31, 31, Diapositivas Copyright MPU Fotobank via GTI MIGI, Incorporated MPU Fotobank via GTI MIGI, 2002, 2017, Personaje, Parker, 2 episodios, 31, 31, Diapositivas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada